El hecho de que un tribunal haya refutado el caso contra el Bester Gordillo y que haya recuperado sus derechos políticos no implica que también recupere sus derechos sindicales al frente del sindicato, pero veamos cuándo y cómo se formó este sindicato magisterial, el más grande de América Latina, que déjeme decirle, no los recupera de inmediato, pero no pierde la posibilidad de retomar el liderazgo magisterial. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación surge el 26 de diciembre de 1943. El gremio magisterial difundió en su portal de transparencia, que cuenta con 1.673.623 docentes afiliados. Cuatro de cada diez son mujeres, mientras cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación revela que en el Sistema Público de Educación Básica hay 1.050.540 docentes. En la Ciudad de México hay más afiliados, con 150.945 docentes. Le siguen Veracruz, Jalisco, Puebla y el Estado de México. El pasado 30 de junio, el CENTE recuperó 17 obras de arte que la PGR le aseguró a Elba Esther Gordillo durante el juicio que llevaba en su contra por lavado de dinero. Las 17 obras, valuadas hasta en 3.000 millones de pesos, serán exhibidas en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Entre las piezas aseguradas se encuentran ocho de Diego Rivera, una de Francisco Toledo, una más de Gabriel Orozco, así como de Pedro Coronel, entre otras. Juan Díaz de la Torre es el actual líder magisterial. En febrero pasado, el CENTE realizó un congreso en el que lo ratificó como el líder nacional del sindicato más grande de América Latina para el periodo 2018-2024. Díaz fue electo por primera vez tras la aprehensión de Gordillo en 2013. Hasta el momento de la aprehensión, el actual líder sindical se desempeñaba como secretario general de la organización gremial, puesto que obtuvo por nombramiento directo de Gordillo en 2011. Sin embargo, el abogado de la maestra, Marco del Toro, aseguró que ella continúa siendo la presidenta del CENTE, ya que Díaz de la Torre estaba al tanto de la detención de la maestra previo a que ocurriera. Y desde el punto de vista legal y constitucional, la existencia de un proceso en donde se presuma inocencia no daña en forma alguna sus derechos sindicales. Solo afecta sus derechos políticos para votar y ser votado, y ese es el caso de Elbaster Gordillo. Hoy, dirigentes de la organización Maestros por México en Chiapas se pronunciaron por la reinstalación inmediata de Gordillo en el CENTE. Después de ser liberada y exonerada de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Meganoticias TBC, Eduardo Guzmán.